Nunca salgo de casa, salir a la calle no es agradable, prefiero estar encerrado en casa. Tornaba, retornaba, anaba tornando, retornaba, a casa, a casa, a casa, una casa, don tornar, ahora torno, tornaré, per veure, i veure, i sense veure, no veía, 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 ni ahí, ni el demá. El demá, que se es comenci, se acaba, de cop tot se acaba, y ahora solo pienso, en veía, en veía, en veía, en veía, ni un pasado. Tristo, 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 plora, 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 angúnia. Tristo, 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 plora, 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 pl